Nos cansamos de mirarnos al espejo Heredero del mejor rock argentino Su álbum Cabildo y Juramento recibió varias nominaciones a los premios Gardel y los Latin Grammy Su tercer disco La Dirección lo encuentra en una gira que recorrerá Latinoamérica y España El Team Lally recibe a Mateo Sujatovic Bienvenido a La Voz Argentina, a una gran voz argentina Está Mateo, conociendo Rusia, soy muy fan, te lo dije, ya lo sabés Nos conocemos de fuera de aquí, de las cámaras y de los escenarios y es un placer enorme que estés acá y que le puedas dar todo tu conocimiento, tu onda a los chicos de mi equipo, me enorgullece muchísimo que seas parte del Team Lally Muchas gracias Estoy muy contento, emocionado Admito, nervioso también, es como de mis primeras veces ¿Pero por la tele? Ay, la tele Pero no, vos estás muy contento y gracias por la invitación Por favor, un placer ¿Qué les vas a decir? Mirá, por lo que veo, todos cantan hermoso Así que, sí, ¿qué estamos haciendo? No, pero eso, escucharlos, disfrutar de lo lindo que es cantar de lo lindo que es escuchar, también gente de cantar Y ver que en qué los podemos ayudar un poco Seguro que vos mucho Gracias Vamos a por ello Vamos Bienvenido a la voz Muchas gracias Y a mi team Me encanta el final Vamos En este knockout se enfrentan Emilia Soler versus Josefina Saurdo Ay, me muero Te calmás, te calmás con el ruso, te calmás Hola, hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué se conoce? ¿Qué se conoce? Todo bien ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Hola, amor ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ya te he visto, pero como que ¿Cómo andan? Bien Bien, bien, bien Ella es una nueva incorporación al equipo Ajá Porque Mucha presión La afané, la afané también ¿Me la afanaste? Mirá, me afanó Tengo una canción para mostrarte Tal vez cuando vaya Pará, 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 pará ¿Qué pasó? No ¡Sí! Es la primera vez que tuve un cocheo con Lali Así que es como una sorpresa estar ahí con ella Porque la miro y que soy muy chica Tenía muchos nervios por hacer con esta Pero nada, ella es una mora Así que me supo llevar durante el ensayo Aquí va mi confesión Antes de ti no fui una santa He pecado como no Tiene ese vibrato Es re particular Creo que está ahí Muy al límite de encontrar lo que ella quiere Con ese gilito que le dijimos Sí Amo tu voz Es una cosa re particular Que aguante todo ¿Dónde es que vas? Que no salió Pero dónde es que va Sí, no, perdón No, a mí perdón A mí perdón Terrible Pero a dónde sería realmente Ahí va Sí, no, estaba muy nerviosa Te sido honesta Pero, pero, sí Y está bien Y permítelo, no pasa nada ¿Querés que retomamos ese final? A ver Y te sacás esa cosa de Ah, no Sí Hasta aproveché y quítatela un rato más Que era tan lena Quizás es de conocerte Conocerte Con dispara el corazón Dale Y atacarte con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal de herida Que causó Que esa loca venturera Se moría Y ese día comenzó Tanto amor Con un disparo al corazón Y ahí miró Disparo al corazón ¿De vuelta? Sí, podés aprovechar Para arriba Podés hacer algo Corazón La amo de que soy así Y el estar con ella enfrente Y diciéndome consejos Guiándome Para poder cantar la canción La verdad que Nervios Bastante Pero bien Para bien Cantar frente a los chicos Es Es No sé Nunca en mi vida Pensé que iba a poder Estar cantando Enfrente del ruso Y del ali Un tema decía O sea, es como Un montón para mi cabeza Así que realmente No sé cómo podría De escribirlo Pero Pero nada Mágico En el caso de Emilia Yo me quedé un poquito Helado Con su Con su voz Con su cuidado Despacito La verdad es que Emocionás Tenés una dulzura Y sabés frenar Sabés Con pollo Piel de gallina Claro, claro Sabés hacer que el momento Caiga Sabés apretar Sabés abrir Sabés bajar Tenés una intuición Para cantar Que es muy Muy precioso Por un tema Emocional Prefiero este tema Porque El anterior Lo amo Shup Shup Song Me parece un temón Me parece re divertido Me parece Que Te pone siempre arriba Pero esta canción Tiene otra cosa Tiene corazón Y la verdad Que era lo que yo sentía Que me decía Un poco de falta ahora Porque La canción de mi audición Fue Muy bonita Muy romántica La canción De las batallas Fue súper explosiva Y ahora necesitaba Bajarlo con algo Son instancias Donde cualquier Error Entre comillas Aunque sea técnico O un error De no ponerle emoción Cualquier cosita Es fundamental En esta instancia Porque buenos cantantes Son todos Creo que José Tiene que Encontrar eso Que le marcamos Y Emi Irá por todo Porque bueno Esta instancia Se trata de eso Vamos a ver qué pasa Pero son Dos divinas Totales Yo voy a poner Todo mi corazón No Es que de verdad Planeo Sacar todas mis emociones A flote Le quiero poner Toda la onda Todo el corazón Todas las ganas Y voy a dar Lo mejor de mí Y veremos qué pasa Y quizá ahora Voy a tener más Como más letra Para poder quizás No sé Demostrar un poco más De lo que me gusta hacer Y creo que Es simplemente eso Y que ojalá Que salga todo bien No sé themen a la De lo que te